¿Cansada de tener todos tus juguetes así? Pues hoy vamos a hacer un organizador para que estén recogidos Pues vamos a comenzar con el organizador, vamos a necesitar una caja de cartón, goma eva de los colores que más os guste, la máquina de silicona para pegar y unas tijeras para recortar Pues vamos a comenzar Pues lo que voy a hacer en primer lugar es cortar las solapillas a la caja, así que con ayuda de una tijera, un cúter o un cuchillo, lo que tengamos a mano Así que vamos con ello Pues ya lo he recortado y ahora lo que vamos a hacer es forrarlo Para ello vamos a coger la goma eva, echamos un poquito de silicona y lo pegamos Pues ya lo he pegado, lo que he hecho ha sido recortar un poquito de la caja a la parte de arriba Para que así me venga lo que es la tira de goma eva Y ahora vamos a pegarlo así por dentro para que se quede forrado y no se vea la parte de arriba Y se quede así mucho mejor terminado, así que voy a ello Pues ya he puesto los dos lados estos y ahora vamos a forrar el ladito este de este lado y el otro que nos queda Pues ya está, este ladito y el otro también forradito Y ahora lo que vamos a hacer, yo me he descargado una plantilla de nube Y lo que voy a hacer es recortarla y pasarla a goma eva Para pasarla es muy fácil, una vez que esté recortada cogemos un palillo y la marcamos en la goma eva Y así la recortamos y es mucho más fácil Pues ya lo he hecho, mirad, he hecho lo que es la nube en blanco Luego he hecho una un poquito más grande en negra para que resalte los ojos, los coloretes, la boca igual La he hecho en rosita y luego un poquito más grande en negra para que también resalte y como veis así queda mucho más chula Y luego he hecho unas tiras en color blanco y he hecho unas gotas, una de cada color de purpurina En dorada y en azulito Y ahora lo que vamos a hacer es pegarla aquí Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo Pues ya lo he pegado, mirad Y ahora ya para terminarlo lo que voy a hacer para que quede un poquito más personalizado Voy a poner el nombre del bebé Yo me he descargado de aquí la plantilla, así que vamos a hacer lo mismo Lo recortamos y lo pasamos a goma eva y luego lo pegamos donde queramos Pues mirad, ya lo he puesto aquí Que lo tengo recortado, ahora lo que voy a hacer es pegarlo Y también para que no se quede nada tan sosejo He hecho unas nubes en pequeñito Ahora lo que voy a hacer también es pegarlas Así que voy a pegar todas las piezas y ahora lo enseño terminado Pues ya lo he terminado, mirad como veis ha quedado super cookie Y es una manera muy original de tener nuestro juguete recogido Pues espero que os haya gustado, que lo hagáis Que como habéis visto es super fácil Y si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta, comentar y compartir Y suscribiros en mi canal Así estaréis a la última de mis nuevas manualidades Que son tan originales y creativas como esta Un besito, que vaya bien y hasta el próximo vídeo Chao, hasta pronto, bye bye Chao, hasta pronto